Con el 56.5% de los votos válidos emitidos, el actual rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, superó el 40% necesario para ser reelecta en su cargo por el periodo 2016-2020. El actual rector atribuyó su reelección al desempeño que tuvo en su actual gestión y la discusión institucional de temas controversiales. Creo que estos resultados ratifican el aprecio de la Universidad de Costa Rica y su comunidad universitaria por la labor realizada. Y de manera muy especial, creo que estos resultados también son un espaldarazo al hecho de que yo durante esta gestión he tomado algunas decisiones difíciles. El pasado viernes 22 de abril a las 8 de la noche, el Tribunal Electoral dio a conocer los resultados de las elecciones. El candidato, Henning Jensen, logró ganar en 10 de las 12 mesas electorales y sumar 1.131 votos, con los que superó a su único contrincante, José Ángel Vargas, quien contabilizó 728. En la votación, además, se registraron 133 votos nulos y 26 en blanco. Yo también me siento muy bien con las oportunidades de discusión que ha habido y yo no soy una persona que reaccione negativamente a la crítica. De manera que un segundo periodo lo considero una oportunidad para reflexionar y para corregir. Henning Jensen Pennington es psicólogo de profesión y actual rector de la UCR. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Costa Rica, su maestría en psicología en la Universidad de Friburgo en Greisgau, Alemania, y su doctorado en filosofía de la misma universidad alemana. Dentro de sus propuestas de gestión para este nuevo periodo están el fortalecimiento de la regionalización y el apoyo a la población becada.